Muy buenos días a todas y todos. Bueno, como integrante igual de la primera comisión, hacer explícito que efectivamente nosotros acompañaremos esta postura que ya claramente expuso el senador Damián y que tiene que ver con apoyar que haya una sesión extraordinaria para tratar estos temas de gran importancia y que tanto lastiman a nuestro país y que tienen que ver con corrupción, en el caso de uno de los diputados que se va a discutir el tema del desafuero y otro más que tiene que ver con abuso sexual infantil. Nosotros no vamos a entorpecer de ninguna manera que no haya una sesión extraordinaria para revisar estos temas. Tenemos una visión distinta en el caso de la discusión del dictamen de la sección instructora y que tiene que ver precisamente con el fiscal general del estado de Morelos. Por esa razón vamos a presentar una reserva a este artículo segundo que viene dividido en dos incisos. El inciso A, que tiene que ver con la realización de una sesión extraordinaria para tratar este punto de la sección instructora y el inciso B, que tiene que ver con que la Cámara de Diputados se configure como jurado de procedencia para tratar el tema del desafuero de estos dos diputados. Entonces, vamos a ver si dan los votos para poder echar para adelante esta reserva y se puedan hacer dos votaciones del dictamen que van a poner a consideración en unos minutos más. Y de cualquier forma, pues anunciar que, por supuesto, que estamos a favor de que no exista impunidad en el país absolutamente para nadie y el PAN, por supuesto, que no va a ser un obstáculo para que no se haga una sesión extraordinaria. De mi parte, yo no me voy a reelegir, entonces, pues no tengo ninguna opinión más que decir que es una facultad el presidente del CEN y que en su momento, en esta legislatura, lo que sucedió fue que se acercó el presidente con cada uno de nosotros, nos puso sobre la mesa los nombres de quienes aspiraban y finalmente fue él el que tomó la decisión. Bueno, yo espero nada más que quien lleve la batuta, pues dé una batalla ejemplar y me parece que tenemos grandes personalidades y elementos dentro de Acción Nacional y que seguramente lo harán, un trabajo digno como primera fuerza de oposición en el país. Gracias. Gracias.